¡Ahí está! Vale, santuario, ahí está Odio estos santuarios de ir en pelotas Combate estratégico eléctrico Si no me pones vallas eléctricas o algo así Una Oh wow Pues a palos No se me ocurre de otra Igual con esto ya empezamos a hacer algo Bueno, de una hostia muere Otras Este es el tocho, ¿no? Así es Pero el juego me quiere decir que sin esto no me lo pasaría Una porra esta Plim, 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 plim A ver, fluto eléctrico Es decir, es el kill Bueno ya estaría y ahí hay un algo eléctrico puede ser ¿y esto qué es? y porque esto tiene rayo constante y cuando lo uso yo vaya guantún elixir electricizante let's go